¡Suscríbete al canal! Es la que cala lo que escupo El resto solo se suma a quienes siguen un discurso Aplicarte que hago como que el mago cuente su truco De callada pa' que la magia no pierda el gusto Todos queriéndose pisar pa' pasar uno arriba el otro Tan pendiente a quien de ustedes primero le piden foto Ni de enroscarse en esa mi pupila tan enfoco Sigo dando vuelta aunque la segunda me rompo Cero son guachos creyéndose que son los reyes solo La pregunta es quien le da la plata pa' que baile el mono De tantos golpes como que estoy en el punto cromo Y de tantos flashes ya son secuencia de locos Se me vuelve conformable cuando lo que pido es poco Y detestable ver como los niños juegan hasta roco No conozco la paciencia si algo no me va a la corte De lo que llevo en mi vida nunca estuvo un punto flojo Que que tanto la agitaban ahora hasta vacío el trono Y ese bando intocable resultó que estaba roto El fin justifica los medios pero eso casi ni lo noto Ahora solo quieren ser dioses y no saben cómo Solo estoy en la insistencia de que exista el por nosotros Pa' no desacostumbrarme ya no salgo del asombro Si son uno atrás del otro y por costumbre no la aflojo Vamos a ver quién es más flojo si son intentos de rocho Por toca vida y a lo bueno pero sigo en el round La patada viene en punga cortes a lo Muay Thai Y si algo no me sale no me quedo en el file Aunque si estoy preparada por si vuelvo a fallar Los babos que andan conmigo no le ganan un penal Donde pusieron el ojo donde van a tirar Y a los que les quinta la mala se recomen el flag Que si empiezo otra vez la misma historia calazca Por ganar la partida no me sirve estando arriba La doy ahora me conozco lo que más disfrutaría Porque cuando el premio es grande que sabes si duraría Yeah, ja, quién lo diría Tengo la maldita costumbre de cargar con ironía Con el peso en la espalda de saber si algo valdría Con planteos innecesarios sobre mi propia guía La pienso pa' complicarla pero igual ya lo sabía Ellos se creen innovación son figuritas repetidas Intentos de revelación para sentir la adrenalina Que no te decían con su idea de ser tranzas y la esquina Que yo sigo con la mía de dejar mi sitio arriba Okay, 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 okay Hablo una parte de mí pero conforme a la dosis Hablo una parte de mí pero conforme a la dosis Hablo una parte de mí pero conforme a la dosis Hablo de tanto que metimos cada vez está mejor El artista y la persona en una misma ocasión Que me llena por completo sentir exuación